Este ritmo que les traigo, tiene salsa y sabor, y es por eso los invito, a gozar mi rico sabroso. Óyelo, que suave rico es pa' bailar, que sabroso, óyelo, que suave rico es pa' bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.